El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, CONADIS y Nacional, presentan Sin Barreras, un espacio que informa y promueve los derechos de las personas con discapacidad. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de todo el Perú? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Barreras, programa producido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través de la Unidad de Comunicaciones del CONADIS. Justamente hoy, domingo 16 de octubre, Día Nacional de la Persona con Discapacidad y un agradecimiento enorme por permitirnos ingresar a vuestros hogares. Un feliz día a todas las personas con discapacidad a nivel nacional. Hola, Vilma, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días, buenos días a todos y todas. Nueva edición de Sin Barreras por Radio Nacional del Perú, la radio que nace cada día, efectivamente, Enrique. Un domingo, pero este es un domingo muy especial. Es el Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Nuestro reconocimiento por todo ese trabajo, por todo el esfuerzo, por todo aquello también que se viene avanzando. Y también recordarle que es un día para conmemorar qué es lo que hemos hecho y qué es lo que tenemos que seguir haciendo, porque el tema de la discapacidad es un proceso. Y estamos en pleno proceso, pero lo importante es que pongamos el pie en el acelerador para que este proceso concluya lo más rápido y tengamos una sociedad inclusiva y sin barreras. Así es, Enrique. Por eso, desde CONADIS, desde el Ministerio de la Mujer, desde el Estado, venimos trabajando para promover derechos para que se dé cumplimiento de toda la normatividad que existe para las personas con discapacidad para contribuir a una sociedad inclusiva y sin barreras. Claro que sí. Y recordarles que esto es un tema de derechos humanos. Está establecido en la Ley 29973, que establece en su artículo 1, que se establece el marco legal para la promoción, protección y realización. O sea, que el marco legal ya esté establecido. Y en el artículo 3 dice, los derechos que tienen las personas con discapacidad están armonizados con los principios y derechos de la Carta Universal sobre los Derechos Humanos por la Convención de las Personas con Discapacidad y con todos los demás tratados sobre derechos humanos que haya firmado el Perú. O sea, que más claro, ni al agua. Esto es puro derechos fundamentales. Así es, Enrique, y cabe mencionar que el Día Nacional de la Persona con Discapacidad fue establecido en la antigua ley, la 27.050, Ley General de la Persona con Discapacidad, que en el 2002 se dio una nueva ley. Se publicó la 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, que incorpora un nuevo enfoque, un enfoque social, un enfoque de derechos, en las cuales también se armoniza con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que incluso fue ratificado y fue entrado en vigencia en nuestro país. Amigas y amigos, lo que cambia la historia es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es la Convención ONU, porque cambia el enfoque médico rehabilitador anterior por un nuevo enfoque social y de derechos y manda a todos los países del mundo a derogar todas las leyes que no estén de acuerdo con este enfoque. Por eso es que la 27.050 fue derogada el 24 de diciembre del 2012 que se promulga la nueva ley general, la 29973, que es hija de la Convención. Así que ya saben, y la Convención es ley en el Perú, porque el artículo 55 de la Constitución Política establece que todas las convenciones cuando son sobre derechos humanos son ley en el país que la firma y el Perú está comprometido a cumplir con todo el nuevo enfoque social y de derechos que entró en vigencia el 3 de mayo del 2008. Fue la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad en el Perú. Cabe recordar, Enrique, que en el Perú existe aproximadamente más de 3 millones de personas con discapacidad que representan el 10.3% de la población en general. Y en esos registros están inscritas 369,544 personas con algún tipo de discapacidad. Y para inscribirse en nuestro registro, recordando que es necesario tener el certificado de discapacidad. Bueno, de esta y otras cosas más, Enrique, vamos a seguir conversando en nuestro programa porque tenemos la participación de nuestras autoridades, del presidente de Conadis. También tenemos saludos especiales, Enrique. Claro que sí, nuestra ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene unas palabras también para todas las personas con discapacidad a nivel nacional y muchas otras cosas más. Seguiremos en este su programa Sin Barreras. Sin Barreras. Si eres una persona con síndrome de Down, no le digas mongolita, mongolito. Dígalo con respeto. Persona con discapacidad. Muy bien. Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Inclusión en la atención. Reconociendo los derechos de las personas con discapacidad. Hola Juanita. ¿Qué te trae por el banco? Hola Miguel. Vine a firmar los documentos para un préstamo y como tengo discapacidad visual, baja visión, tuve que pedir que me brinden toda la documentación en macrotipo, en letras grandes para poder leer y que me permitan grabar toda la explicación para luego volver a escuchar y entender las condiciones del contrato. Muy bien Juanita. A eso se llama Ajustes Razonables para el ejercicio de la capacidad jurídica y tienen la obligación de cumplir las entidades públicas y privadas que brindan servicios públicos como los bancos, notarías, comisarías, colegios, universidades, institutos, hasta programas sociales, entre otros. Recuerda, los ajustes razonables para el ejercicio de la capacidad jurídica son de acuerdo a las necesidades de cada persona con discapacidad. Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo Gobierno del Perú Todas y todos merecemos ser tratados con respeto. Cuando te refieras a una persona con discapacidad no le digas discapacitado o minusválido. No le digas cojo, ciego y enfermito. Y tampoco mongolito. Y no necesariamente son personas con habilidades diferentes. Dígalo con respeto. Persona con discapacidad. Dicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo Gobierno del Perú Y seguimos con el programa Enrique para comentarles a todos ustedes que desde Conadis hemos presentado nuestra campaña Modo Inclusión que quiere decir que es necesario ser empáticos, ponerse en el papel de las personas con discapacidad. ¿Qué te parece Enrique? Me parece excelente la idea porque realmente la sociedad es muy fría, muy indiferente, nada empática con las personas con discapacidad. A mí hay amigos que me escuchan yo soy una persona con discapacidad que sale a diario a tomar el carro para llegar a Conadis pero me la paso mucho tiempo pidiendo por favor que me ayuden y las personas pasan alrededor mío y son totalmente indiferentes y eso es lo que hay que tratar de derribar las barreras actitudinales que no dejan avanzar en el tema. exactamente Enrique a todos nos preocupa que pase estas cosas que tú nos comentas y bueno que nosotros también muchas veces vemos sentimos y a veces tenemos mucha impotencia porque la indiferencia hace que nos volvamos individualistas vemos solo lo nuestro y no lo que hay alrededor por eso modo inclusión es una campaña que busca promover derechos de las personas con discapacidad busca que los demás se pongan en los zapatos es un poco difícil Enrique porque la verdad no sé cómo me voy a poner en tus zapatos ¿no? pero esto lo que buscamos es eso ¿no? vivir lo que los demás también viven identificarnos solidarizarnos ayudarnos porque esto como dice el refrán ¿no? unidos hacemos todo juntos y juntas podemos hacer todo la unidad siempre nos va a llevar a lograr muchas cosas así que líderes de Conadis lo que estamos buscando con esta campaña es eso ya tú lo has dicho derribar todas las barreras especialmente las actitudinales claro que sí amigas y amigos miren ustedes no solamente la ley 29973 ley general de la persona con discapacidad hay más de 25 leyes que se han dado para que la persona con discapacidad alcance la igualdad de hecho y por qué hasta el día de hoy no se materializa justamente por eso porque no somos empáticos con las personas con discapacidad y las miramos por encima del hombro las miramos con minusvalidad social y no es justo ni es real porque yo soy una persona con discapacidad igual que tú amigo oyente que me escuchas a nivel nacional no tengo ni menos ni más somos iguales y tenemos que aceptar la diversidad miren ustedes el primer artículo de la carta universal sobre derechos humanos dice lo siguiente el hombre nace libre e iguales en dignidad y derechos y así dotados por razón debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros más claro amigas y amigos lo único que tenemos que hacer es ser fraternos solidarios inclusivos y vamos a tener una sociedad muchísimo mejor y más avanzada así es Enrique y en ese sentido en esta presentación de nuestra campaña modo inclusión estuve el presidente de Conadis y también nuestra ministra de la mujer y poblaciones vulnerables Claudia Dávila y estas fueron sus declaraciones ¿cómo están? buenos días a todos los oyentes del programa sin barreras estamos acá desde Conadis en el marco del día de la persona con discapacidad en donde estamos lanzando una potente campaña que se llama Ponte Bono Inclusión y está orientada a que todos los ciudadanos todos los peruanos podamos entender la problemática de discapacidad ponernos en los zapatos de estas personas y lograr una sociedad más inclusiva con más personas con discapacidad trabajando porque son capaces al igual que nosotros le agradecemos a la doctora Claudia Dávila ministra de la mujer y poblaciones vulnerables por sus palabras pero hacemos eco justamente de lo que ha dicho trabajo porque si no le das trabajo a la persona con discapacidad la condenas a la limosna y no avanzamos en el primer objetivo de desarrollo sostenible que es justamente sacar de la extrema pobreza a las personas y cumplir con la cuota de empleo que está establecida en el artículo 49 de la ley 29 973 ley general de la persona con discapacidad en la cual establece que toda empresa pública ministerio tiene que contar con no menos del 5% avancemos en la cuota de empleo y la empresa privada con más de 50 trabajadores no menos del 3% a ver nos ponemos en modo de inclusión si pero contratemos a la gente para cambiar y mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad en el Perú en este día nacional de la persona con discapacidad Enrique día de conmemoración de reconocimiento de trabajo también que se viene realizando para las personas con discapacidad Así es amigas y amigos y nos encontramos hoy domingo 16 de octubre con el presidente del Consejo Nacional para la integración de la persona con discapacidad el economista Marco Antonio Gamarra Lavarreda a quien le damos la más cordial bienvenida al programa Muy buenos días bienvenido presidente Muy buenos días Vilma muy buenos días Enrique muy contento de estar compartiendo estos minutos con ustedes y a través del programa con los millones de personas con discapacidad de nuestro país Sobre todo hoy que es 16 de octubre un día muy especial Efectivamente día de reflexión importante no solamente para las personas con discapacidad sino principalmente para los funcionarios públicos los gestores públicos las autoridades salientes de los gobiernos regionales y locales y para las autoridades que acaban de ser electas en nuestro país Claro que sí usted lo ha dicho señor presidente este es un llamado a las nuevas autoridades que empiezan su gestión a partir del primero de enero a contribuir con que este tema de la persona con discapacidad avance el proceso sea mucho más rápido pero justamente hablando de este tema quisiera que le cuente a los miles de oyentes que nos permiten ingresar a vuestros hogares cómo vamos avanzando en Conadis en este tema que nos compromete justamente el avance de la política el avance de la ley el avance de lo que establece la convención y de esto quisiera que le cuente a nuestros oyentes Gracias Enrique por la pregunta porque me permite comunicar a las personas con discapacidad y a las autoridades electas de nuestro país que el Conadis encuentra varias formas de convencer a todas las personas y no solamente convencer sino concientizar sobre la importancia de priorizar la atención de los servicios públicos hacia este sector importante de nuestra población a través por ejemplo de la ejecución efectiva de la cuota laboral que debe contratarse en entidades públicas además de la asignación presupuestal para gobiernos regionales y locales que deben financiar actividades en favor de las personas con discapacidad que no lo hacen por un favor o por un deseo o por buena voluntad sino porque están obligados a ejecutar el 1% de su presupuesto para atender las mejoras de la accesibilidad a nivel nacional accesibilidad física primero y también para financiar planes programas proyectos y los gastos operativos de las entidades que están más cerca de las personas con discapacidad a nivel nacional que son las oficinas municipales de atención a las personas con discapacidad en gobiernos locales y las oficinas regionales de atención a las personas con discapacidad en los gobiernos regionales de nuestro país señor presidente como vamos con el tema de los carnets que tiempo se ha acelerado un poco el proceso que les puede decir a nuestros oyentes el tiempo que demoramos actualmente para emitir un carnet de discapacidad es muy mucho menor que el que hasta el año 2020 o finales de 2020 demoraba hemos pasado de un periodo de nueve meses de demora en entrega de un carnet de discapacidad a incluso dos horas simplemente dos horas en aquellos lugares donde existe una impresora de carnets para personas con discapacidad en un gobierno regional o en un gobierno local y esto se ha logrado justamente porque se firmaron convenios de apoyo interinstitucional con estas instituciones que actualmente son 15 entre gobiernos regionales y locales en nuestro país que ya pueden emitir carnets de discapacidad o que por lo menos ya están en ese proceso para que justamente la demora sea como te comento de solamente dos horas después de haber pasado por un proceso importante de desconcentración de la emisión de los carnets pero también de la implementación de un registro virtual de personas con discapacidad así es eso que bueno que importante es eso porque la tecnología también ha permitido ayudar al CONADIS para que las personas con discapacidad tengan la inscripción a la mano sea mucho más rápido y estos convenios también permiten que en determinados lugares tengan ya los registros tanto regionales como municipales presidente también se viene trabajando el tema de la fiscalización y se han venido realizando mega operativos a nivel nacional así es hemos ya iniciado actividades de fiscalización le hemos llamado casi masiva porque hemos atendido seis ejes de fiscalización en regiones como Huánuco Ica Huancabelica Arequipa Pasco y Apurímac en seis ejes los que conocemos mayormente son el eje de fiscalización física en accesibilidad la fiscalización de las páginas web hemos hemos fiscalizado la cuota laboral el acceso a la educación y y más ejes como por ejemplo el tema de salud también que bueno que bueno y como vamos en el tema de la política la política nacional que justamente ha emitido conadis dentro de sus facultades vamos bien gracias a Dios porque a junio del año pasado se publicó la política nacional multisectorial en discapacidad para el desarrollo y de ahí en adelante este año lo que hemos hecho es prestar servicios de acompañamiento y asistencia técnica a los gobiernos regionales que son los que tienen que prestar los servicios directamente a las personas con discapacidad a nivel nacional y hemos también colaborado con ellos para que incluyan en su plan en sus planes de desarrollo regional concertado incluyan la temática de discapacidad además también de haber trabajado con el jurado nacional de elecciones en la evaluación de los programas de gobierno presentado por los gobiernos los que postulaban a hacer gobernadores regionales y principales municipalidades provinciales de nuestro país que nos ha permitido evidenciar que efectivamente después del trabajo que venimos realizando de concientización incluso con partidos y movimientos políticos si se ha incrementado el número de organizaciones que han incluido la temática de la discapacidad en sus planes de gobierno efectivamente presidente hay muchas cosas que podemos ir conversando pero el tiempo ya nos va está en contra de nosotros esta vez un mensaje final para las personas con discapacidad en este día este siempre será un día especial para nosotros puesto que las brechas lógicamente son bastante grandes pero el mensaje es de reflexión como repito hacia las autoridades electas a nivel nacional porque tenemos que decirles que la ejecución de los presupuestos en favor de las personas con discapacidad no solamente es una obligación es verdad es una obligación pero no es ese el motivo por el cual las autoridades deben dirigir recursos y la atención debida a las personas con discapacidad es porque debemos todos reconstruir nuestra sociedad para hacerla más justa más equitativa que haya menos discriminación y cuando hablamos discriminación no nos estamos refiriendo únicamente hacia las personas con discapacidad sino en general no debe haber discriminación hacia nadie independientemente de las características que una persona pueda tener agradecemos su participación en Sin Barreras a nuestro presidente del CUNADIS el economista Marco Antonio Agamara La Barreda aquí un saludo fraterno desde aquí y para todas las personas con discapacidad un feliz día y una reflexión a toda la sociedad para cambiar la historia así es Enrique y bueno no se olviden que hoy estamos con una actividad en el Parque de las Leyendas el ingreso es gratuito para la persona con discapacidad y sus familiares y nosotros también igual las siguientes semanas tenemos diversas actividades especialmente el 27 estamos con inclusión a la moda ya saben todos nosotros estamos en modo inclusión nos vamos Enrique claro que sí amiga y amigos esto ha sido todo por hoy sin antes agradecer a la cooperativa CERCINGO con nosotros será hasta el próximo domingo en una nueva edición de este su programa Sin Barreras El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Conadis y Nacional presentaron Sin Barreras un espacio que informa y promueve los derechos de las personas con discapacidad con discapacidad con discapacidad